Bueno chicos, estoy un poquito en la mierda hoy, ¿vale? Estoy malito, pero digo, bueno, ahí tengo que traerles el vídeo, tengo que traerles el voz, lógicamente, porque tengo muchas ganas. Y la verdad que, claro, con lo grabado y todo eso, porque he estado muy malito la garganta, pues, vamos a ver. Así que, vamos a darle un poquito de caña, vamos a poner un poquito de musiquita, y vamos a ver, vamos a ver qué hacemos hoy. Bueno, ositoso o algo hoy, ya usted me lo perdona, ¿verdad? Vamos a hacer el voz, hoy tenemos la formación esta, antes de entrar, un poquito elegí un poquito de esto, ¿vale? Tenemos aquí a Vente, René, Chamada, Lobo y el Pajarraco, como siempre, con estas ayudas. Le cambié las armas a esto, a ver si tenemos suerte, y voy a hacerla de dos formas, ¿vale? Voy a buguearlo y voy a no buguearlo, ¿vale? A ver si tenemos suerte, ¿vale? ¿Cómo lo hice la última vez? No me acuerdo, tío. Lo traje así aquí, ¿verdad? Vamos a traerlo con el Lobo. Vale. A ver si ha quedado el Mago Pajaro. Bueno, empecé a hacer esto, pero no le he explicado un montón de cosas, ¿eh? ¿Vale qué he hecho? Ahora os lo explico, ahora es... Vamos. Si lo que hago es... Voy a... A usar... Doble Divina de Pentesilés, doble Divina de... Del Lobo, ¿vale? Vamos a esperar esto un poquito. Vamos a esperar esto un poquito. Y esto se va a morir, ¿eh? Se nota que estoy malucho, ¿eh? Se nota que estoy malucho, que estoy hoy un poquito... Vamos a esperar a que nos tire para atrás otra vez, para tirar esto. Ok. Aunque esto son 40 segundos, esto podría haber tirado antes, ¿eh? Vale. Recuperate. Ok. Vale. ¿Por qué esperaste tanto? Por si acaso. Vamos. El chaval va a morir. Ok. Pajaro, tú mueres. Muérate, pájaro. Vale. Gracias. Vale. 50 millones. Ojo. Y se murió. Ah, vale. Porque le quité el... Uh, vale. Ahora, luego no puedes morirte, ¿eh? Le quité el Pangoli, es verdad. Vale, vale. Le quité el Pangoli para aprovechar un poquito más de daño, ¿vale? Pero mira, 63 millones, 64, el lobo muerto. Nada, esto no, ¿eh? Esto no, ¿eh? Vale, tenía que tirar lo de Pentecelea antes. ¡Ay! Uh, fatal. Lo que voy a hacer hoy es bugearlo. Hoy vamos a bugearlo. 73 millones. Malísimo. 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 Pero, ¿por qué buena Pentecelea, tío? Qué buena Pentecelea, tío. Qué tanque, tío. Bueno. 73,9. Pésimo, pésimo. Vamos a ver cómo está la cosa aquí hoy en el gremio. Bueno, estamos cuarto. Bueno. Podemos hacer mucho más, ¿vale? Vale. ¿Qué les voy a decir? He cambiado. He iluminado más al pájaro, ¿vale? Lo he puesto a nivel 10. Le saqué otra arma apentecida. Y esto, por lo pronto, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Para que... Para cuando saque otro, me saque una bendición, pues sacar el... Que mientras esté, me voy a hacer daño, ¿vale? Y tenemos a Pentecelea. Que... Mira. Que hasta aquí a 3 todavía. Que no he podido subirla. Vale. Pero... Pero bueno. Vale. Y ahí estoy. El pájaro le he subido. Para que me haga más daño, ¿vale? Le he puesto a 24, ¿ok? Así que vamos a ver. Vamos a bugarnos. Vamos a bugarnos. A ver si tenemos suerte, ¿ok? ¡Ay! El récord está en 125 millones. No creo que llegue. Debería. Debería. Pero no tengo tanta suerte. Ustedes ya saben. Ya saben lo que hay. Así que vamos... Vamos a ver si con el bug... Con el bug podemos aprovechar un doble... Otro divino, ¿no? Quizás el divine de... Vamos a sacar aquí el que nos saca. ¡Ojo! Un tirano, ¿vale? Un doble divine de... Vamos, del chamano a lo mejor. Que nos da un poquito más de daño. Ya que... Sí. Es si guardamos este de Pentecelea un poquito más adelante. Para cuando nos tirpa atrás. ¿Ok? Sí, yo creo que sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Vale. Suenan 45 segundos, ¿eh? El chamano. Vamos. Ojo, ya viene para acá. Ojo, ya viene para acá. 35 millones. Y viene para acá. ¿Vale? Ok. Se va a morir el chamán. Ok. Lo levantamos. Tiramos esto aquí. Para que nos tire por todos lados. Este y este. Vale. Y vamos a tirarlo aquí. Vamos. Buena, 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 buena. Tiramos esto aquí. Ok. Vale. Adiós a... Oye. Adiós a René. 50 millones. Uff. Me lo estoy viendo súper mal, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser máximo rico, pero no. Esto es... El BOA es demasiado aleatorio, ¿eh? Ahora está durando. Mira, se ha quedado totalmente ahí. Así que ahora podemos aprovechar a darle con todo, ¿no? Pero... Pero mire, 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 mire. Si me hiciera como la otra vez, ¿te acuerdas? Que decía... Que le subía ahí de repente el pum, el daño ahí. Todo poderoso, ¿no? Aún así. 77 millones. Bastante bien. 78. Vamos. Pero nada, 80 millones. Y raspamos... 80 millones, tío. Qué mal, ¿eh? Muy malo, muy malo, ¿eh? Yo hasta que estoy enfermito, ¿eh? Estoy enfermito. Así que... Vale. He cambiado. Nada más porque le cambié las armas también. Bueno, tiene mucho que ver. Vale. Vamos a... Vamos a golpe de lantas. Vamos a ponerle el espadón bueno al chamán. Sí, porque estoy mirando el vídeo en el que hice los 125 millones. Y estaba así como estoy poniendo ahora, ¿vale? Así que... Vamos a ver... Vale. Está así tal cual, ¿eh? Estás poniendo... A... Ampiresa en pente. ¿No? Y aquí aprovechamos un poquito más de daño con algún otro. Como había mentido, ¿pero quién? ¿Quién hace más daño aquí? Pegado anulado de manera aleatoria un debufo. Este es un poco un mono. Esto es... Mienta la tasa de ataque de los héroes desplegados. 15% de elevación. Aquí pegaría malas, ¿no? Vamos a poner este y vamos a quitar esto de aquí. A ver si vamos así. Vamos así bugeándolo. Vamos. Vamos. Venga, más de 80 millones. Llega más 100. Llega más 100. Yo considero estaría contento. Vale, yo estaría contento. Ah, Pia Jun, pero yo con tu formación haría mucho más. Ok, campeón. Vamos. Mira. ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, Artil Lord, tío. Qué caca. Vamos a seguir hasta aquí ya. Y esto por aquí ya. Y miramos a ver si aparece. Ok. Vamos. 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 Te vamos. Ok. 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 Vamos. Ok. 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 Va, 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 va. Ok. Va, acá no se me arribe de nada. Ok. Hoy en chaval tampoco. No se me va a ganar. No se me va a ganar ni de chaval tampoco. Vamos. 20 millones, un minuto 8. ¿Va bien o qué? Viene no? Debería, no? Vale, ahora viene para acá. Ok. te tiro aquí, ok, buena, ok, buena, vamos a adiarte aquí, perfecto, vale, ahora se me irá el chamán, no, oh sí, venga, vamos, sumer, ok, perfecto, vale, 70 millones, 38 segundos, creo que va muy bien, creo que va muy, muy bien, vale, quizás no lleguemos a 100 millones, pero sí podremos hacer algo, sí podemos rasparle un poquito más, ojo, mira, mira cómo sube, mira cómo sube, vamos, vamos, sí, 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 dámelo, dámelo todo, dámelo todo, uy, 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 no te muevas, 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 vamos, vamos, ojo, oh, 95 millones, levanta, 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 vamos, venga, venga, buena, 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 97 millones, vamos, ya siguen, 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 100 millones, vamos, venga, 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 sí, 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 dámelo todo, ah, 101 millones, síntoma ya 101 9 vale 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 bien 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 me gustó me gustó me gustó me gustó vamos a comprar otro porque me gusta me gusta este voz me encanta este voz vale voy a el berserker vamos berserker mola berserker mola berserker mola por los coleguitas vale guay vamos venga ok ok hay verdad que no estamos más de igual venga venga protege 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 venga ok 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 no pasa nada no pasa nada vamos puede que se quede ahí puede que se quede ahí venga 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 vamos hay que subir hay que subir ojo vamos el pájaro se cura el pájaro se cura o no debería curarse el pájaro eh debería haberse curado el pájaro eh ojo vamos vamos chamáncito chamáncito vamo uy 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 cuidado cuidado va por el chamán va por el chamán ok gracias 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 tiramos esto ya tiramos esto de aquí y esto de aquí vale 50 millones 50 segundos mmm no se yo no se yo no pegan tanto tío o sea deberían pegar más ¿no? el pájaro ahora ya que me ilumina pentecilea ahora me voy a ponerme concentrado totalmente con el pájaro vale todo lo que consiga pues directamente por el pájaro otra cosita esta semana van a actualizar vale así que los que han hecho coliseo háganlo porque si no se van a quedar siaaa un poquito ya saben dónde ojo que se bugeo ojo que se bugeo 13 segundos 95 millones vamos, vamos...vamos. sube, sube, uh siiii, siiii me encanta que se bugeee aquí tío Venga vamos ljjjjjjz vamos 105 millones vale 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 me gusta, me gusta me gusta, me gusta me gusta 105, sin buguear, vamos a comprar otra, venga, si superamos, lo paramos, si no, vamos a comprar otra, 105,9, vale, vamos a buguearlo ahora, depende también, tío, de lo que te salga también en el pajarraco, ojo Bumpy, ojo Bumpy, ojo Bumpy, ojo Bumpy, vale, vamos, 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 recuperamos, ok, ¿crees que con Bumpy suba mucho o no? Bueno, yo espero que sí, ¿no? Debería, debería ser lo suyo, sería lo suyo, que también podríamos intentar sacar otra ventesilea, ¿no? Vamos, 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 50 millones con un minuto 10, ahora va bien, ¿no? Va muy bien, ¿no? El otro iba más despacito, ¿no? Venga, 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 vamos aquí, ok, perfecto, ok, vamos, te tiro aquí, te tiro aquí, y te tiro aquí, que buena, mira, vamos, no te mueras, chamán, porfa, No te vas a morir, si te vas a morir, tienes toda la pinta, tienes toda la pinta, uy, casi, le dio, le dio, vamos, levántate, ok, 77 millones, 80 casi, 36 segundos, 86 millones, ojo, ojo, vale, 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 uf, 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 que hago, que hago, que hago, que hago, que hago, espera, 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 Vale, 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 ok, ok, aquí, aquí, ok, ok, 94, 90, ah, lo vamos a dejar aquí, que buena, que buena, sí, 29 millones, ojo, ah, vale, vale, vamos a aguantar esto, vamos a aguantar esto, 108 millones, 108 millones, vamos, vamos, 110, vamos, estamos con este, venga, 112, uy, con este, 114 millones, ti, 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 ti Me encanta cuando me cuadra estas cosas Con la música así toda suavecita Todo guay Todo en plan como diciendo Piayun, aquí tienes tu Tu record Tu record bugueado, pero tu record de hoy Podrías haber hecho más Sí, pero eres un banco Y aún así te queremos Por en ese último Vale, si te hiciste mañana Súper bien, súper bien, súper bien, ¿no? Vale, nos quedamos Tercero en el gremio, vale, vale Estamos a un Luis, ¿vale? Luis, ya sabes Y nada Bueno chicos, muchas gracias a todos Lamento no hacer más, pero es que estoy Estoy fatal, o sea, fatal, fatal, fatal Me quiero poner por allá Me quiero ya Subir más vídeos, espero mañana estar mejor Para poder grabar el siguiente vídeo, ¿ok? Y nada, si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un like Comenta, que vas a todo lo que tú quieras, suscríbete si no lo has hecho Y nos vemos en el próximo vídeo